Música Queridos docentes, para el rector y el cuerpo directivo de la Universidad Tecnológica de Pereira es motivo de gran orgullo contar con educadores de las condiciones y calidades que los caracteriza a ustedes. En el día del docente, en el día del maestro, queremos reconocer la labor docente. Extendemos un fraternal saludo a todos ustedes, quienes día a día exaltan el ejercicio profesional, investigativo y social por medio de su trabajo. Música